No paran los accidentes de tránsito en la ciudad a pesar de las repetidas recomendaciones de las autoridades de tránsito y transporte. Este lunes, al mediodía, el choque se ha producido entre este vehículo twingo de color verde y una volqueta. Los hechos tuvieron ocurrencia en la carrera 28 y el aparatoso de este accidente hizo temer por la vida de sus conductores y también de los transeúntes del lugar. Los daños, según se reportó, solamente fueron materiales. Las autoridades de tránsito que hicieron presencia de inmediato en el lugar aseguraron que el accidente pudo ser ocasionado por la imprudencia de uno de los conductores, al parecer quien iba al frente de la volqueta. Fue una de sus llantas la que golpeó al otro automotor. El choque provocó un largo trancón de vehículos en esta avenida ruta de salida hacia la ciudad de Bucaramanga.